Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal y a otra aventura más de pesca, esta vez en el río de alta montaña y vengo a pescar un tramo, tengo el río de abajo, vengo a pescar un tramo que jamás en mi vida lo había pescado o sea que vengo un poco de exploración y un poco a la aventura guiándome por el Google Maps dejé el coche un poquitín para arriba y bueno, tengo más o menos, ya os digo, tengo las ubicaciones para salir del río bendito Google Maps cuando éramos pequeños, que no teníamos la suerte que tenemos ahora con las aplicaciones que hay ahora, que vamos, no hace falta haber estado en el río para saber dónde aparcar, dónde no, cómo está el río, cómo están las salidas he pescado 500 metros más abajo, lo pesqué la última vez, ya os digo, por aquí madre mía, qué de mariposas hay por aquí, chavales, más guapísimas he visto ya un par de ellas súper raras, que nunca había visto, muy raras bueno, no sé qué os iba diciendo pues nada, voy a ver si tengo acceso al río por aquí y a ver luego lo que me encuentro para arriba es un río, el vídeo este se va a hacer bastante largo es un río que entran muchísimas, muchísimas truchas de aquí en tres o cuatro las que voy a estar son en torno a las dos del mediodía 40 o 50 truchas saco seguramente lo que pasa es que son pequeñinas, ya podéis ver que es un es un reguerito, chicos, es un arroyo pequeñito de montaña ¿Moscas qué traigo? un tricóptero limón, no sé si lo podréis ver siempre me fue muy bien aquí un varón rojo en un 14 y de comodín que creo que aquí no iba a hacer falta, pero bueno lo traigo por traer, a ver si me funciona aquí un varón rojo de ala blanca que este va a ir de ahogado, chicos luego igual hago alguna imagen para que veáis cómo cómo va la cuerda la caña de 2.30 la Galic Unanartis, la Mític y el carrete Shimano Stradis C14 y el carrete y el carrete el carrete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver cómo se vería. Yo tengo que andar jugando un poco por, no sé, no sé con qué, porque hay muchísimo contraste aquí. Ahí está. Una un poco buena. Vamos a sacar aquí una ola súper pequeña. ¡Vamos! 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 Una era, chicos. Y otra abajo, y otra abajo ahí. Un poco más abajo, donde me subió esta grande. Creo que la toqué, la grande. Ahí me subió. ¿Dónde veis el varón? No sé si lo veréis. Me subió otra, otra, muy pequeñas, otra. Se fue. No, la tengo, la tengo, chicos. La tengo. Mirad qué negritas son. Es un río que no pega nada al sol. Muy, muy poco. Son muy negras. Muy negras. Muy preciosas, ¿eh? Preciosas, chicas. Ahí va. Ay, lástima, chicos. Se fue. Estas pequeñas pocitas que hay. Buah, son la leche, chicos. Ahí subió otra buena. El problema es que son truchas algo finas. Y los permiten dos lances en cada poza. Dos lances en cada poza. Al final, son truchas de alta montaña. Ahí se suelen espantar bastante. A ver si subo alguna más. Pues subió una más, subió. Ostras, las que hay, chicos. Ostras, las que hay. No tengo doblete, tengo doblete, tengo doblete, tengo doblete. Se me fue una ya. Chicos, me acaba de pasar una cosa que flipáis. Cuando estaba trayendo esta, me entró otra de camino. Me entró otra de camino el balón rojo de la blanca. Bueno, creo que lo que dije de dos tiros por poza, en esta por lo menos no, o no es así, ¿eh? Virgen Santa, chavales. Que me picó otra de camino. Acabo de echarse una en la piedra, esa un poquitín para abajo en la corriente fuerte. O sea, acaba de echar una al aire a por una mosca, chicos. A por una mosca. Ahí no sube. Creo que esa que me subió fue la que me cedó en la esquina, que no la lancé bien, pero... Creo que vio la mosca y se marchó a por ella, ¿eh? Vale, ya no se echa ninguna. Vamos, va para arriba. A ver si cojo la que se echaba al aire. Había sido por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Me subió. Sí, era esta. ¡Oh, my God! Doblete, se fueron, chicos, los dos. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! La que me subió al aire, chicos, la por el bailarín. Grandísima. ¡Ay, bendito comodín! Habían pasado las dos moscas secas y cogió el valor, chicos. ¡Oh, my God! La otra ahí, buena, pinchada. Mirad, ahí se junta un arroyo que no sé cuál es. Tengo que mirar a ver cuál es. Conozco varios para abajo y para arriba. Aquí se juntan muchos, muchos arroyitos, así que vienen de las laderas de las montañas. Hay bastantes. Pues que ahora ya podéis ver que vienen con poquita agua. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se van, chicos? ¿Se me han ido más de ellas ya? Ahí subió una, pero era muy pequeña. ¿Qué de ellas se han ido? Otra, en la misma postura, ¿eh? ¡Oh! Venga, vamos a poner triplete en la misma postura. Triplete. Se fue, chicos. Ahí va. Se agarraron un palo. Se agarraron un palo. Uy, qué buena. Uy, qué buena esta. Uy, qué buena esta. Uy, qué guapa, chicos. Qué guapa. Cómo se echó ahí. Uy, qué guapa. Uy, qué guapa. A ver si veo alguna poza. De momento llevo muchísimo tramo, muchísimo, todo así, corrientes, corrientes, corrientes. Entran. Van subiendo. Pero, hombre. Ya sabéis que los que pescáis ríos de montaña, lo que más interesa al final, pescar estas chorreras, mola. O sea, sí ves, sí ves súper divertido. Y suben, mirad. Ya podéis ver que suben. Pero... Acabo de pisar una piedra plana y casi marcho de cabeza al agua. Mirad, qué negritas, chicos. Qué negritas son. Uf. No hice dobleta ahí de pequeñas. De milagro. De milagro. Qué buena, chicos. Esta es buena. ¿Dónde está? Cómo pelean las grandes estas. Madre mía, chavales. Madre mía. 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 Uuuh. Qué buena pieza. De todas maneras, creo que esta es la tercera de este tamaño que me sube. Y lo que pasa es que no tuve mala suerte y no conseguí clavar aún ninguna. Esto ya es un tamaño bueno para este río. Para este torrente, chicos. Pues ahora que estoy a nada de donde nace, muy poquito. A ver si trae otra aquí. Creo que lié demasiado, bueno, subió otra pequeña. Creo que la lié demasiado, demasiado ruido. Y la para arriba creo que tengo una poza. Creo, no sé. Se ve así un poco desde aquí. No, aquí ya no sube ni una más. Otra vez y casi hago doblete. ¡Ay, Dios! Mira. Y otra vez, ¿eh? Iba a hacer el último lance. Y subió una buena ahí. En mis pies casi. Y no hice doblete otra vez. Y mirad dónde está, dónde está. Se me fue, chicos. Se me fue. Es que hay muchísima maleza. Es que en el vídeo no se percibe bien, pero... Está lleno de maleza este tramo, chicos. Que alucináis. Tengo que hacer lances de rodilla. De rodillas. A veces salirme del río, volver a entrar. Un poco locura esto, ¿eh? Ya salió de ahí, creo. Uy, qué pozo de aquí, chicos. Uy, qué pozo de aquí. Uy, ya estoy viendo. Una, tres. Estoy viendo ya. Aquí salía fijo, ¿eh? Aquí salía fijo. Uy, la que me subió. Otra ahí, otra, otra, otra. Se están echando ahí. Van detrás de la mosca. Chavales. No sé si lo veréis en el vídeo. Creo que venían cinco, cuatro o cinco truchas... Detrás de las moscas. Pero detrás, ¿eh? O sea, literalmente intentando comérselas. ¡Uy, qué buena esa! ¡Qué buena era esa, chicos! ¡Qué buena era esa! ¡Uy, qué buena era, chicos! ¡Ostras, qué buena era esa! Otra buena ahí que se va. Van tres en esta poza que me suben buenas. Y se me han ido las tres. Y ya no sé si subirá alguna más. Lástima esas tres. Y eso que no es poza, ¿eh? Mirad, no cubre casi nada, ¿eh? Pues sé que era poza, pero qué va. Chicos, no sé cómo estará quedando el vídeo, porque... La verdad es que hay zonas... Que es prácticamente de noche, ¿eh? Mirad. O sea, está súper, súper, súper cerrado esto. Lo que se ve en el vídeo es lo que estoy viendo yo. Es que a mí me cuesta ver las moscas, ¿eh? A mí me cuesta ver las moscas. ¡Sú, qué buena era! ¡Sú, qué buena! ¡Sú, qué buena era! ¡Vamos! ¡Sú, qué buena era! Como se echan Como se echan a la mosca, chaval Y que fuerza tienen Otra guapísima al aire, chicos Pinchada Lástima, otra guapísima Otra guapísima Creo que la toqué Voy a echar otra vez A ver si está tocada ¡Ay, qué pena! ¡Madre mía! Otra grandísima ahí Mirad la que me subió ahí Y la que me acaba de... De subir ahí también Que la acabo de revolcar Que no cubre esto nada No trae nada de agua por aquí Vaya truchas buenas ahí, buenísimas Ahí se fue Ahí se fue ¡Mmm! 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 Virgen Santa Se casi hago doblete ahí Bueno, doblete no, triplete, chicos Casi hago triplete ahí Madre mía, y mirad qué poza más buena hay Mirad qué poza más buena hay A ver si se lía A ver si se lía A ver si... ¡Oh, my God! Al aire, chicos Grandísima Otra grandísima Madre mía, un déjà vu todo el rato con las pozas Bailarín Una grande al aire Y que seguramente no se le eche más Se echó una, pero ya no era la grande Era pequeña, otra ahí Madre mía, se echan por todas partes, chicos Estoy viendo cuatro truchas Ahora mismo no me había fijado En esa esquina de ahí En esa esquina de ahí Van las moscas, ¡ay, Dios! Una, no sube, sí Oiga, pasó el trico Y no le subió, subió el balón, ¿eh? No me había fijado en esa esquina, chicos Estaba súper concentrado en la corriente principal ¡Aplausos! 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 Bueno, chicos, por fin una poza Y qué estoy viendo Pues que parece una piscicastoria esto, chicos Parece una piscicastoria A ver, estoy viendo creo que seis en superficie La más grande la estoy viendo ahí En el medio hay seis detrás de esta Acabo de hacerse una ahí un poco buena Arriba saltaron dos a por moscas Tengo otras tres ahí vistas Ay, había una grande ahí No sé si la estaríais viendo No sé si la estaríais viendo, chicos Pero ahí hay tres, creo Voy a lanzar ahí Para no espantar luego la chorrera arriba Se espantó en el aire Ahí otra ahí Se espantó Gilberto se espantó Vale Me estoy dando cuenta Ahora que estoy Las estoy viendo Ya lo vi abajo Pero aquí con más detalle Se espantan mucho, ¿eh? O sea, suben porque hay una cantidad de truchas Que es impresionante Pero se espantan mucho ¿Sabéis sobre todo cuándo? Cuando me sube alguna trucha La grande, chicos Cuando me sube alguna trucha Las que están abajo Aunque no la claves Oh, me va a liar la cuerda Me va a liar la cuerda A la cuerda fuera No, me ha hecho un lío Me ha hecho un lío en la cuerda bestial, chicos Pero bestial, ¿eh? Voy a mirar cómo está A ver si lo soluciono Si no, pongo otra Y cada una pon ahí Un poquitín Un poquitín decente Bueno, chicos La cuerda sin solución Estaba muy, muy liada Voy a poner ahora Más o menos Las mismas moscas He montado Tres cuerdas O sea, que voy a poner esta ahora A ver qué tal me quedó Esta cuerda Bien, chicos, bien Mira, estoy viendo ahí una Ahora Un poco buena Como la acabo de sacar Es que suben arriba Suben arriba Le va Le va Le va la grande Va, 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 va Subió Subió y se espantó, chicos Subió el bailarín Uy, qué buena Uy, qué buena era, chicos Ahí va Qué buena era Pero alguna más habrá por ahí seguro Sí, pero pequeño También se fue Doblete, chicos Doblete Además son buenas Las dos Son muy buenas Las dos Son muy buenas Las dos Me lía la cuerda Otra vez, eh La de abajo La más grande Voy a intentar sacar esta Para que no me líe la cuerda Chicos No tires ahora Estoy con tu Con tu hermana Claro que no se haya soltado Con el lanzulo Sin muerte Si Una Que no es mala Pero vamos No es la grande Vamos a meter la cámara A ver si Vemos algún pez Vaya poza Hay aquí también Vaya poza Hay aquí también Oh my god Oh En la zarza Chicos Una zarza que hay Va a meterse ahí Qué trucha Más baja Hay dos Acabo de ver otra Hay una delante de esa piedra Y otra ahí Majísimas, eh En la superficie En las dos Voy a echar a esa de ahí A la piedra del medio Primero Va, 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 va Ay, mi madre La que me acaba Bueno Chicos Es que es Es para alucinar esto No me subió La que está ahí puesta En superficie Levanté una del fondo Grandísima Que subió a ver La mosca Y la resalzó No sé si Lo apreciáis bien Al final En estos torretes Tan rápidos Las cosas suceden Muy, muy rápido Muy rápido Esto va muy rápido Chicos Vale Se acaban de espantar A la vez Las dos que había Aquí en postura No sé si es que Me vieron El lance O algo No subió nada ¿No? No sé que Si subía alguna ¿No? Pero me había quedado El hilo ahí arriba Yo creo que no Qué finas son Chavales Qué finas son Buena cosa Más buena Vamos a poner la cámara Chicos La cámara secundaria Una cámara secundaria Entonces No sé si Habla No sé si La cámara secundaria Especial La cámara secundaria mirad que vuela esta, mirad que vuela cuantas veo ahí, cuantas estoy viendo chicos, orilladas y las caí ahí en el medio, madre mía, es que me da miedo ahí voy a hacer un lance largo subí una buena, otra ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Qué bichas, chavales! Triplete, 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 triplete. Se me fura ya. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vaya locura! ¡Vaya locura, chavales! ¡Vaya locura! ¡Aún me tiemblan las piernas! Mirad, estoy viendo, es que aún estoy viendo seis ahí, que son pequeñas en la superficie. Creo que no sois capaces de verla. Acaba de pasar por aquí algo buena ahora. Pero es que me subieron dos cachalotes del fondo. Dos cachalotes que metían miedo. Vale, a ver, estoy viendo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En superficie. No las veo cebar. He visto cebar. He visto alguna ceba. Pero que no están tampoco... Están en la superficie, pero no ceban. Vale. A la locura, chicos. Ay, que da miedo esto. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Uy, la que me subió! Otra. Otra ahí, al aire. Virgen santa, chavales. Qué locura esto. Mirad, ya nos echan como la primera vez, eh. Ya están mosqueadas. Ya nos echa... Es que ni una, eh. Nada, nada. No se echa ni una ya. Lo que os dije... Y ahí en superficie. Estoy viendo tres en superficie, pero no... No se echan a la mosca. Ahora sí, se echó una. A ver qué vemos, chicos, por ahí. No se echan a la mosca. No se echan a la mosca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.